¿Cuál? ¿Eso? Ah, es un alcantarillado, mire. La comunidad es un alcantarillado. Luis tiene como 70 y pico de años y el día que vio la fotografía ahí, ¿cómo que hiciste la fotografía? Eso soy yo, decía. Mire las casas acá, ya está el fondo de la Plaza Toros y mire los puentes, vea. ¿Por qué? Porque había un programa, ustedes que son arquitectos, es un programa que se llamaba Simba. De la OEA con la Universidad Nacional, la Universidad del Valle. Para acá, para Cali. Me llaman ese gato museo. Dijo museo. Entonces ahí pueden observar y pueden observar también las socadones de minas de carbón. Esta es la mina de San Francisco, la mina del diamante. Pueden subir acá. Vuelvo, insisto, las obras de esas pinturitas son de Ana Ortiz, una artista de aquí de Siloé. Que pinta, pues, sobre todo mucha casa, mucha casita. Suban, suban por ahí, tranquilos. No son permitidas las fotografías, son una obligación hacerlas. No son pasos. No son pasos. Los ladrillos son de la construcción de las estaciones, de las casas que habían en pie antes de construir las estaciones. Si hay más, ya están los vestidos, las botas de algunos de los trabajadores, porque nuestra función es dejar memoria, todos los elementos tienen memoria, pueden desplazarse y meterse por todos los lados, pueden agarrar las cosas, las pueden agarrar, pueden jugar con ellas, todo lo que quieran hacer. Esa bicicleta tiene algo bueno. Y a una de las familias de ellas, Milena, y el marido los asesinaron, les metieron una matada en la berraca, y entonces para velar a Milena en su casa, que es esa que ustedes ven allí, pues no cabía ni siquiera ellos y que menos los acompañantes. Entonces, prestaron un villán, el villán del ñato, y ahí velaron a Milena, pero ellos dejaron una veladora, y como siempre nosotros los religiosos creemos que ponen esa velita, entonces nos vamos a ir para el cielo y todo el cuento. Y lo que hizo la vela es que se volteó y quemó el ranchito, lo volvió miércoles, no quedó nada, y entonces los pelados de un grupito, una pandilla, un parche, se solidarizaron y comenzaron a recoger materiales para reconstruir en la casa. Cuando fueron a limpiar el espacio, encontraron esa bicicleta y dijeron, esto es pan loco del David, que lo mantenga en el museo, y me la dejaron por ahí, yo la recogí y la puse ahí. Pero esa no es la historia grave, la historia grave es que la teníamos en la parte de abajo colgada, y una vez pasó una señora con una niña, y esa niña dijo, ¡ay, mi bicicleta! Y yo sentí que le pegaron una palmada y la niña acabó de llorar, entonces yo salté y le dije, niña, esa es tu bicicleta, y ella dijo, sí, te la quieres llevar, y cuando le dije eso, volví y le pegaron otra palmada, y se la llevaron. Yo entendí que ella no quería la bicicleta para montar porque ya está destruida, porque la señora le dijo, ¡no, eso ya no sirve para nada! No, ella sentía ya a su tía o a su mamá, no sé quién era para ella, pero sentía era la relación con su familiar, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que a veces parecen artísticas tienen un sentido mucho más profundo. Todos los elementos que ustedes ven aquí tienen un sentido, algunos no sabemos ni siquiera por qué están acá. Estos zapatos que ustedes ven encima es el esfuerzo de la gente trabajando, caminando, jugando por el territorio. Hoy no he recogido porque está muy mojado, entonces me ensucia el morralcito, porque yo lo he hecho el morral. Yo recojo uno y lo voy colgando siempre como el esfuerzo de la gente. Mis sobrinas, que son profesionales en la materia de salud, me critican. Que hay una cantidad de baterías y no hay que agarrar. Y eso es medio, se le fumiga ahí, pero ahí está la batería emprendada. Pero eso es lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos, todo esto que ustedes ven aquí, bueno, todo, una pinta más o menos, estuvo expuesto en la tertulia. El museo estuvo expuesto en la tertulia. Y allá, para entrar allá, le fumigaron, le echaron una cantidad de elementos a eso. Y yo hice un chiste porque yo veía que, y porque yo también ayudé a limpiar, y yo veía que no veía ni una cucaracha, veía. Y es de estas cucarachas tan dignas. No serían capaces de venir por acá al museo de la tertulia, museo de burgueses. Aquí de vez en cuando va a hacer una cucaracha, la que nos acompaña a nosotros, no tenemos ningún problema con eso. Bueno, por acá entonces ya, esto parte es, es una parte, las cámaras es, cómo iniciamos nosotros todo este trabajo comunitario. Y lo seguimos aquí con este canal de YouTube, con un canal de televisión que se llama Tele20. Pueden tocarlas, pueden coger lo que quieran, no, no, los veo como un poquito tímidos. Bueno, ustedes como son arquitectos, no importa, a eso se recoge otra tradición, por idea, nada, pero por eso. Bueno, entonces aquí vemos la parte de la construcción. Tenemos un problema gravísimo en la ciudad, donde ustedes viven también tienen ese problema, y cada día estamos tomando pedacitos de asbesto cemento, ¿cierto? Porque la gran mayoría, creo que el 70% de la tubería que conduce el agua potable, que nosotros nos tomamos de las, de las, de la llave, resulta que está construido con este material que es asbesto cemento. Y estos pelitos, pues con el tiempo se va desgastando el tubo y nos lo vamos tomando, ¿cierto? Entonces, por eso aparece el cáncer de faringe, laringe, de esófago, de estómago, precisamente por eso. Entonces, esa tubería que ustedes ven allí, es una tubería de asbesto cemento que todavía tenemos allá, la he ido cambiando por este material. Y aquí ustedes pueden observar ladrillos, como se construyeron en las casas modernas, así lo ven en ese tiempo, en la década 60, ladrillos de la misma tierra, del territorio, sacaban y no los quemaban, sino que eran ladrillos crudos. Entonces, en diferentes tierras, esta es negra, esta es más gris, bueno, listo. Entonces, aquí tenemos todo, esto es una cosa, ustedes que son arquitectos, resulta que es lo que les venía diciendo. Por allá en el año 97, se entamboró, se le puso un bosculver a una quebrada que llama Isabel Pérez. Al reducir el tamaño natural a la quebrada, ponerle y echarle concreto, ¿qué pasa? Resulta que la comunidad, entonces al ver eso, se corrió el cerco, y fuera que corría el cerco, entonces el agua es tan, es tanta el agua, que ni siquiera cabía por el tubo ese, los 80 centímetros de diámetro, y pasaba por encima, y el año pasado, dos abuelitos le tomó la casita y se los trajo, y los tiró, los mató, los dejó ahí en toda la avenida. Ahí en la nave donde estuvimos, ¿se acuerda? En esa galería de la nave, ahí llegaron los viejitos. Y estos elementos son cosas que yo recogí al otro día de la tragedia, la gente decía que estábamos locos y cómo íbamos a recoger esa mugre, pero es parte de la memoria. Los que, en este momento, pues es muy reciente, la gente sabe eso. Pero jóvenes universitarios como ustedes, dentro de 30 años que estén en el museo, se van a dar cuenta de esa historia porque la cuentan aquí en el museo. Bueno, entonces, esta es la parte de la cocina, de cómo se ha ido cocinando, no solamente si lo es, sino en el mundo, ¿cierto? Entonces, ahí hay elementos de la cocina, hay en el computador, ¿no? Ahí es donde medio escribimos las cartitas que a veces hacemos. Y esta parte es la parte del conflicto en el territorio. Es el M-19 en el territorio. Aquí hay una cosa muy importante para nuestros niños, y entonces se dice, niños, disparen agua, que es vida, atentamente las pistolas. ¿Por qué los niños son muy dados a disparar? Porque eso es lo que ven en el entorno. Igual que si algunos observaron allá hay cachos de marihuana, bozas de bazuco, de perico, solución. Porque para los niños eso es una cosa normal en el territorio. Lo que nosotros les decimos es que eso no es normal. Y a veces los profesores de doble moral nos dicen a nosotros, ¿cómo van a poner eso que incitan a los niños para que metan vicio? No, lo contrario. Si quieren les regalo parte de eso para que les digan a los niños que eso no es tan normal. Que si usted ve, por ejemplo, en su cuadra, que hay un tipo que está agarrando una pistola y mata al otro, o lo roba, para el niño que está creciendo, él ve que eso es normal, ¿cierto? ¿Qué culpa va a tener? Después vamos a reprimirlo. Pero es precisamente ese trabajo que hay que hacer de prevención. Entonces, igual con la droga, con las pistolas. Entonces, todo esto es un proceso de la historia del M-19, de cómo siguen construyendo. Pero como ustedes son arquitectos, les interesó mucho lo de las fotografías, porque de todas maneras la fotografía para ustedes es importantísimo. Los elementos que se recogen, que se retratan, son elementos en ese entonces, en cámaras de rollo, les servía mucho a los ingenieros y los arquitectos para poder hacer sus trabajos, ¿cierto? Entonces, hoy ustedes tienen otras tecnologías. Ahora, ustedes ven allá, van a mirar, no sé si lo han visto, ustedes están muy jóvenes y les voy a hacer preguntitas aquí con algún elemento que hay por aquí, a ver, yo los miro. Bueno, aquí está este elemento. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Y ustedes lo usaron? Yo no creo. Por eso lo saben. Ah, bueno, pues ustedes ya al menos saben qué es esto. Hay otros, vamos a ver, sí saben qué es esto. ¿Saben qué es esto? ¿Sí? Pues se pifían, un otro viper. Listo, entonces, ¿ustedes están jóvenes? Ahora, por aquí hay teléfonos, por aquí hay teléfonos, Nokia, esos viejos, están más al lado de acá. Ah, y acá, sí, no, ese es moderno, entre comillas. Hay unos más viejos. Por acá, por este lado. Aquí está el primer televisor que hubo en Siloé, el primer teléfono. Mira, aquí hay otra panela. ¿Sí? ¿Verdad? Por aquí hay uno verde. Míralo, viste, míralo. ¡Ay, ese! Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esta parte ya es la parte que, por favor, les deje que se miran acá. Esta es la parte como la de elementos que han quedado en la historia de cómo se construyó el cable aéreo de Siloé. ¿Cierto? Todo un ladrillo de allá, mosaico de allá, ladrillo que encontramos allí. Y este es un diseño que nosotros hicimos en conjunto con un sociólogo de la... con un geógrafo de la... un profesor de la Universidad de Santiago de Cali. Hicimos todo el circuito de cable por los cerros de Cali, Siloé, mirando el futuro. Y entonces lo que hacemos es insertar comunidades populares con comunidades acomodadas. Y la idea es una ruta por el pie de monte de los farallones. Ya tenemos ya el de Siloé, nos falta es todo ese de Unicentro a Buitrera, al Cerro de la Virgen de Guadalupe, al Coimocentro, después a Cristo Rey, Llanaconas, Terrón Colorado y las Tres Cruces. Ahí tenemos ese sueño. Ojalá algún día lo podamos hacer. Esta parte es de los indígenas Llanaconas, de nuestros negros esclavos, los diablos de Siloé. Mire, este es... Esto se producía acá en la parte de arriba, Oropel. Y acá es en Memoria de los Estudiantes Caídos. Todas estas cosas, que ustedes ven allá la mayoría, nos recordamos los estudiantes de la Valle, que recogieron cuando las peleas ahorita con lo de la propuesta de presupuesto de las universidades públicas, y entonces recogieron muchos de esos y lo tenemos ahí como es el símbolo de esa pelea de los estudiantes con el SMAT. Y estos tres personajes son los últimos estudiantes asesinados en la Universidad del Valle, Caterine Soto, Julián Hurtado y Johnny Silva. Hay elementos como se llevaba el agua, como se llevaba la leche, bueno, listo. Y esas son las... una simbología de los socavones de la mina de carbón, como les he contado, ahora estamos construidos sobre socavones de mina de carbón. Entonces, observen allí. ¿Vale? ¿Vale?